Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a la caza de nuestro primer cuchillo, Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hace años que no abro esta caja. La revólver, ¿dónde hay? El primer revólver de toda la historia que era el Tela Escarlata y por último el Fade. Pero a mí si me sale un arma, por favor, el Acaplanos Caóticos estaría increíble. Y evidentemente lo que estamos buscando es ese cuchillo Case Hardenet que sería una auténtica maravilla. Así que como siempre, chicos y chicas, aprovechamos para hablar un poquito de la actualidad mientras abrimos cajas. Ha sido la Katowice este fin de semana. Un evento que ha sido un auténtico éxito. Ha habido, de hecho, récord de visitas de concurrentes en un torneo que no es un Major. En un Major ha habido más gente viéndolo. Pero en torneo que no es Major ha sido el más visto de toda la historia. Para que luego digan no, el Counter Strike está muerto competitivamente. Sigue siendo un éxito y sigue triunfando. Un evento, como digo, que ha sido una auténtica barbaridad. Ha estado la narrativa de G2 con Monesi llegando a la final. Luego no ha habido suerte, por decirlo de alguna manera. Porque ha sido un 3-0, pero con dos overtimes. Por lo tanto, el partido fue, en cuanto menos, entretenido y disputado. Y como digo, G2 que no logra ganar un mapa. La final llega a la final, si se desinflan. ¿En qué estado está esto, por favor? 0-43. Parece que está 0-99, ¿no? Y como les estoy diciendo, chicos y chicas, es una auténtica pena. Así que la verdad es que, nada, vamos a ver cómo va avanzando G2. Porque ahora, justo esta semana, si no recuerdo mal, comienza la EPL. Que es el torneo, me he trabado y todo. La EPL, disculpad, que es el torneo... Bueno, la Liga, donde están los mejores equipos del mundo. Donde estará Movistar Riders. Que a ver si consigue remontar un poco. Porque los últimos resultados no han sido los mejores posibles. No están logrando encontrarse así mismo, como sí fue así en la final del año pasado. Así que nada, tocará ver esta Liga con muchísimo detenimiento. A ver si logran ganar a los mejores equipos de toda Europa. Y vamos a ver cómo avanza todo. Que, como digo, ya empieza la EPL esta semana. Y respecto a la Katowice, chicos y chicas, cosas así de las que hablar. Vamos a ver si, poquito a poco, logran salir de ese bache. También, por ejemplo, G2. Mucha gente ha comentado, ¿no? Black, yo creo que se ha notado muchísimo la diferencia de que no estuviera el entrenador. Posiblemente sí. Porque si la gente no lo sabía, el entrenador tenía COVID. Y, por lo tanto, tuvo que entrar a Manek. Que es el sexto jugador que ya ha jugado todos los roles de ese punto de videojuego. Le falta ser el CEO de G2. Porque más roles no puede hacer el pavo. Y, como digo, bueno, le pusieron ahí un poquito... Hacía falta el entrenador, en cierta manera. Yo pienso que el primer mapa, con la diferencia tan amplia de rondas que tenía... Si no recuerdo mal, era un 15-7. Deberían haber ganado con el entrenador. De meter una pausa y decir, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Os están haciendo esto y esto? Hacer esto. Y, a lo mejor, tú estás en el juego, no lo ves. Necesitas a alguien de fuera. Pero Manek, por ejemplo, no tiene esos conocimientos. O no logró ver lo que podría haber visto el ex-entrenador de Vitality. Así que, nada, nos iremos con la duda, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Carrigan se lo merece. Rob se lo merece. Muchos jugadores JKS, ¿no? Que le tienen de suplente en el equipo. Y gana una Katowice. Claro, ¿cómo te quedas? El culo roto, ¿no? De hecho, Rain, os recuerdo que es el jugador al que ha sustituido JKS. Es el jugador de Face que ha estado desde el principio, chicos y chicas, de Face Counter-Strike. Ha jugado todos los mapas. No ha faltado ninguno hasta la Katowice. Y hay gente diciendo como, Rain era el problema. No sabría deciros. A ver, también ha habido nuevos fichajes ahora, ¿no? Como, por ejemplo, con la entrada de Rob. Vamos a ver cómo va avanzando todo. Pero, aunque JKS haya ganado el torneo, yo personalmente no le fichaba para Face. A mí Rain personalmente me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa con JKS? Pues que lo fichas, ok, pues. Y hay mucho año. Y el Major está a la vuelta de la esquina, el primer Major. Os recuerdo que este año va a haber dos Majors. Vuelven los años de dos Majors, gracias a Dios. Porque, joño, el Major es todo, ¿no? Para Counter-Strike. Que, por cierto, tenemos que hablar de Gabe Newell. Tenemos que hablar del CEO de Valve. Estoy enfadado. Estoy disgustado. Black, ¿qué te ha pasado con Gabe Newell? El hijoputa. No va a ningún Major. Pero va repartiendo las Steam Deck a la puerta de la casa. O sea, me parece esto... Vamos, Black, es marketing. Coño, marketing también es que vaya a los eventos de Counter-Strike. Gabe Newell, por favor. No sé si habéis visto el vídeo de, bueno, la nueva consola de Valve. Os lo subí el fin de semana para que veáis cómo iba Counter-Strike en la consola. Pero Gabe Newell, en Estados Unidos, repartiendo las consolitas a la puerta de la casa. El cabrón para eso sí sale, pero para ir a un Major no sale. Por favor, compañero, por favor. Con un poquito de respeto. Así que nada, que lo sepáis, que se ha dedicado a repartir. La gente flipando, ¿no? Lo gracioso era cuando nadie la conocía. Cuando típica madre, ¿no? Oye, está tu hijo. ¿Que le ha llegado este paquete? No, no está. Pues toma, aquí lo tienes. Muchas gracias, compañero. ¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? Vete a tomar por culo. O sea, había una madre diciéndole. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué buscas? La verdad es que el vídeo está entretenido. El vídeo está entretenido. Y lo dicho, poco más. En cuanto a equipos así, Navi. Bueno, lo que está pasando en Ucrania está siendo una lástima. Está siendo desolador. La cosa va a más. Rusia no se detiene. Bueno, que de hecho, no sé si sabéis. La Blast Pro Series ha dicho que no puede participar Gambit ni Virtus.pro en sus competiciones. No sé cómo veis esto, chavales. Decídmelo en los comentarios. Pero al parecer son propietarios, o sea, los CEOs de Virtus.pro son grandes magnates que, claro. No sé exactamente de qué manera están vinculados con el gobierno ruso, pero que son personas relevantes, ¿no? Porque hay mucha gente que está diciendo Black, pero los jugadores... El pato lo pagan los jugadores. Es una auténtica lástima. Imaginad los jugadores ahora de Gambit y los jugadores de Virtus.pro. No sé qué pasará, por ejemplo, con la EPL. No se ha pronunciado. Pero ahora hay una cancelación a Rusia bastante importante. Todos los sentidos, por ejemplo, Apple ya ha dejado de vender sus iPhones. Skinclap, por ejemplo, hasta futuras noticias tampoco va a permitir que se compren cajas en su página. Está habiendo una cancelación contra Rusia por lo que está pasando. El problema es que va a pagar el pato, pues, el gobierno... O sea, el gobierno es el que tiene que pagar el pato, pero lo está pagando también la gente que no tiene culpa de nada. Mucha gente que está en contra de la guerra. Pero es como un movimiento que está teniendo todo el mundo para hacerle demostrar a la ciudadanía rusa de... Oye, revelaros, hacer algo porque lo que está haciendo vuestro gobierno es una puta mierda. El caso es que podrán hacer los pobrecillos de la gente normal de a pie contra todo esto. Es una liada, la verdad. Es una liada a todo lo que está pasando. Y respecto a lo de Navi, hay mucha gente que comenta que ese 2-0 fue debido a que los jugadores no estaban concentrados. Y es que es normal. O sea, siempre están atacando y a Bill, ¿no? Es sus ciudades natales. Cómo tener la sangre fría para jugar un partido tan importante con todo lo que está pasándote por la cabeza debe ser muy complicado. Muy, muy complicado. Como digo, cancelación, chicos y chicas. Es lo que estamos viviendo con todo esto de la guerra. Espero de corazón que acabe cuanto antes. Que se dejen de pagar vidas inocentes. Porque es el dicho, ¿no? Está muriendo gente joven que... Por la guerra de los viejos que... Que... Es desolador, como digo. No me salen las palabras. Con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Aún así, espero de corazón que os haya gustado. No ha habido suerte con ese brujen. Lo seguiremos intentándolo. Y si queréis que lo repitamos, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.